Ay mi morenita, como late mi corazón por ti, como sufre mi corazón por ti, porque desde la primera vez que te vi, mi linda morenita, yo me enamoré y hoy te canto, porque este es tu grupo, ozono, con la marca registrada, hecho en Bolivia, señor. Porque no te puedo olvidar, este loco corazón. Yo te vi, esa noche me enamoré, me enamoré de ti, imposible de olvidar. Yo te vi, esa noche me enamoré, me enamoré de ti, imposible de olvidar. Cada momento, cada segundo pienso en ti, no puedo sacarte de mi corazón. Cada momento, cada segundo pienso en ti, no puedo sacarte de mi corazón. Estás lejos de mí, ni así te puedo olvidar. Dominaste mi amor, reinaste mi corazón. Estás lejos de mí, ni así te puedo olvidar. Dominaste mi amor, reinaste mi corazón. ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, lo mejor, lo mejor del poltrono, con todo, ozono, mi señor. ¡Jajajajaja! Porque cada momento, cada segundo pienso en ti, mi lindo morenito. ¡Jajajaja! Yo te vi, esa noche me enamoré, me enamoré de ti, imposible de olvidar. Yo te vi, esa noche me enamoré, me enamoré de ti, imposible de olvidar. Cada momento, cada segundo pienso en ti, no puedo sacarte de mi corazón. Estás lejos de mí, ni así te puedo olvidar. Dominaste mi amor, reinaste mi corazón. ¡Asilaste mi corazón! ¡Por ti, mi morenita! ¡Ponazono! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!